¿Estamos listos? Sí, nos estamos preparando. Hemos realizado las actividades necesarias para poder volver a una aparente normalidad que le mencionan de aquí al futuro, que de una manera gradual y autorizada previamente por los órganos de gobierno y la Secretaría de Salud, deberemos de cumplir los protocolos necesarios para atender de la manera que se debe de realizar a todo visitante y huésped que se venga a San Miguel a realizar alguna actividad. De trabajo o de gusto o de descanso. Eso es muy importante hacerlo notar. Todo será gradual. Nada será invasivo de un momento a otro porque las condiciones de salud nos implican la obligación de atender estos requerimientos. Gracias. 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 Gracias.